Te besé por primera vez y me comí a los nervios Fue la primera vez que sentí coquillas en el pecho Si es que algún día te pierdo en mi cielo volarán cuervos Y si es que te quedas pa' toda la vida siempre cuidaré De lo que tenemos tú Porque si tú te vas yo pierdo el control Porque tú me has enseñado lo que me he dado a perder Me has enseñado lo bonito que es querer Por eso somos tú y yo Fue cruzarme contigo y mi vida empezó a cambiar Por dentro sentí movidas por eso sé Que no influirá en mi mente lo que diga la gente Somos tú y yo que le den a los demás Que si tú te vas yo pierdo el control Me besas y me tienes en el avión Que te siento cerca aunque estés lejos Muero por tus besos tú me quitas la ansiedad Si es que algún día te pierdo en mi cielo volarán cuervos Y si es que te quedas pa' toda la vida siempre cuidaré De lo que tenemos tú y yo Porque si tú te vas yo pierdo el control Porque tú me has enseñado lo que me he dado a perder Me has enseñado lo bonito que es querer Por eso somos tú y yo Por eso somos tú y yo Porque si es que te quedas pa' toda la vida siempre cuidaré De lo que tenemos tú y yo Gracias por ver el video.